Lo digo todos los días, ¿a quién le importa la seguridad en este país? Porque vean las imágenes, sicarios han asesinado a balazos a un hombre que de pronto busca esconderse en un bar, en Barranco. Lo que la policía informó es que la víctima habría estado en prisión y que uno de los familiares pertenecería nada menos que a una organización criminal. Esta camioneta que llega a Rauda, casi atropellando a los que están en la vereda, es el vehículo de huida de dos sujetos que acaban de cometer un asesinato en Barranco. El carro que está adelante les impide la fuga, lo amenazan con el arma para que despeje la vía, suben y escapan rápidamente con dirección a Chorrillos. Según las primeras investigaciones policiales, la víctima, identificada como Antonio Figueiro Vilela, habría estado minutos antes en esa calle, cuando los asesinos empezaron a disparar. La víctima vino corriendo desde la calle Segura e ingresó a este local, perseguido por los sicarios, quienes adentro lo asesinaron. La municipalidad, esta misma noche, ha cerrado este local. El orificio de bala indica que los sujetos entraron disparando a diestra y siniestra, sin importar a quién le caiga. Producto de esto, resultaron heridas tres personas inocentes que asistieron a ese bar esa madrugada. Los vecinos del lugar se sienten inseguros. Yo vine a las 11 de la noche de comida y al rato comencé una balacera infernal. Y chorrían mujeres, gritaban. Lamentablemente, pues, eso es una situación que sale un poco de fuera de control, ¿no? Ahora que me dicen que había balaceras, ¿qué vamos a esperar más de Barranco? Asimismo, la policía indicó que la víctima habría estado en prisión y que uno de sus familiares pertenecería a una organización criminal. Algunos vecinos escucharon comentarios de cuál habría sido el móvil de este asesinato. La policía se encuentra investigando el caso para dar con la identidad de estos asesinos por encargo.